Los aspirantes independientes Elber Santos para la Gobernación del Atlántico y Juan García para la Alcaldía de Barranquilla presentaron sus candidaturas en el Polideportivo del Barrio El Edén, al suroccidente del distrito. Con Santos y García estuvieron Wilton Molina Ciado, candidato al Consejo Distrital, y Yair Fals, candidato a Edil por el suroccidente, ante más de 4.000 personas, quienes recibieron con alboroso las propuestas para fortalecer la educación, la salud, la recreación y el deporte. La vida te da sorpresas, dice la canción, y la estrofa bien podría aplicarse a lo sucedido en el caso Mediciones y Servicios de Marketing, dirigida por Fernando Rad en Barranquilla, que le da un alto porcentaje a la candidatura de Juan García, versus Centro Nacional de Consultoría, manejada a control remoto desde Bogotá, que le da astronómicas cifras a Elsa Noguera. El resultado no puede ser más disiente. Similar a esta, publicamos una en el mes de julio, que formó un escándalo en la ciudad de Barranquilla, porque mostramos unas cifras reales donde Elsa Noguera tenía el 32%, y Juan García el 26%, algo así. Y hace 20 días, en la página del Consejo Nacional Electoral, dice, validada la de Mediciones y Servicios de Marketing, aprobada. La otra de la competencia fue negada, porque hubo un sesgo de complacencia en la forma de tomar la muestra y presentar los resultados. El candidato al Consejo y actual presidente de esa corporación, Juan Carlos Ospino, número uno en el tarjetón por el partido de la U, realizó una correría por varios barrios de Barranquilla, en la que promovió las candidaturas de sus compañeros de fórmula, como Ediles, en diferentes juntas administradoras locales, Francisco Garranza en Los Olivos, Adalberto Gómez en Las Malvinas y Carlos Calderón. En el recreo son los pilares de Juan Carlos Ospino en esta campaña, en esos barrios. La reconstrucción y la mejora de los centros educativos y centros de salud, especialmente en las zonas afectadas por la ola invernal, son dos de las metas prioritarias del candidato a la gobernación del Atlántico por el partido de la U, Jaime Amín Hernández. Durante su reciente correría a lo largo de más de 10 municipios del Atlántico, Amín Hernández manifestó que se propone impulsar el desarrollo del departamento, duplicando la inversión social y respaldando los proyectos productivos. Por su parte, el candidato por el partido de la U, Elvis Beleño, número 10, en el tarjetón del Consejo Distrital, lanzó su campaña en el barrio Las Nieves. Con la asistencia de por lo menos 2.000 personas en la carrera 12 con calle 24, donde tiene su residencia, Elvis Beleño recibió la condecoración Medalla de la Excelencia, de manos de los niños del sector. Allí presentó un balance de su gestión en el cabildo y expresó su disposición de continuar jalonando el desarrollo de ese importante sector de la ciudad. Joao Herrera, candidato con el número 8 en el tarjetón por el partido Cambio Radical, realizó un homenaje a la mujer barranquillera mediante un acto al cual asistieron más de 1.000 representantes del género femenino, encabezadas por la candidata a la alcaldía, Elsa Noguera, quien destacó las cualidades de Joao, señalando que es un candidato capaz, con transparencia y liderazgo, que merece el apoyo de todos. Joao recibió también el apoyo de Gloria Peña, una de las mujeres más talentosas y destacadas del país en el ámbito cultural. El candidato al Consejo de Barranquilla, Aymer Pereira Jiménez, número 13 en el tarjetón por el partido de la U, realizó este sábado el lanzamiento de su campaña con un evento público en el que participó la candidata a la alcaldía, Elsa Noguera. En el acto político al que asistieron por lo menos 500 personas, Aymer Pereira expuso sus proyectos, entre los que se destacan el apoyo a la juventud de menores ingresos a partir de la generación de empleo y la adjudicación de vivienda de interés social.